Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos pues a este primer video, yo creo que después de mucho de no haber estado aquí con ustedes y yo pienso que es el primer video de muchos que se vienen más adelante, la verdad es que gracias a todos los que han apoyado esta cuenta de YouTube que hoy en día se llama Javi sin cortes, muchísimas gracias a todos esos 800, yo me creí que eran 812 seguidores o en este caso son suscriptores normalmente estamos acostumbrados a lo que se vive en TikTok principalmente porque bueno, ahí hacemos diferente contenido para todos ustedes y principalmente darle las gracias a todos ustedes que han estado siguiendo esta cuenta de YouTube es el primero, les decía, el primer video que estoy haciendo pues enfocado a temas de invitarlos a conocer un poquito más de lo que yo hago en TikTok, en TikTok ya somos casi los 30 mil seguidores, estamos en 29 mil seguidores pero en TikTok ahí me puedes encontrar y conocer un poco de mi contenido que hago para esa plataforma en TikTok me puedes encontrar como Javier Scam, así Javier Scam, así como suena, arroba Javier Scam y bueno, ya ser parte de los casi 30 mil seguidores que tenemos de aquel lado y bueno, hoy en día estamos grabando en un set totalmente diferente, no tengo luz ahorita porque decidí ponerla como a un lado porque bueno, pues miren, pueden ver acá que se ve la sillita se ve esta sillita de Excel creo que se llama, no recuerdo cómo se pronuncia y pues acá tenemos al astronauta ese que nos avienta todo lo que es la luz de fondo y bueno, principalmente esto es pensado en ustedes, pensado en ustedes suscriptores en los 800 y cachito que son de suscriptores pues también traerles diferente contenido aquí a YouTube podrán conocerme un poco más del lado de quién soy yo, qué hago y principalmente presentarme en este video, la verdad es que pues yo como ya lo saben pues soy Javi, la verdad es que soy Javi, soy de la ciudad de las montañas a ver, si tú que me estás viendo sabes de dónde soy, porque digo la ciudad de las montañas siempre déjamelo aquí abajo en los comentarios, muchísimas gracias por estar participando y bueno, si llegas hasta este punto del video, déjame un follow por favor y nada, vamos a ver qué más aventuras vamos a tener aquí en YouTube pero la verdad es que sí voy a alimentar mucho este canal primero contarles cómo llego a YouTube hace yo creo que unos 7 años o si no es que más de 7 años la verdad es que yo creo que más de 7 años yo tenía un canal, o este canal este canal es el original desde hace 7 años para cosas de la preparatoria, para la facultad yo estudié, yo soy comunicólogo y que es licenciado en ciencias de la comunicación no tiene ciencia, no es otra cosa más que, es que suenan de repente me dicen, ay suena este, comunicólogo, les digo no, pues comunicólogo es como, eso es ciencias de la comunicación, pero pues así les decimos, ¿no? de que es comunicólogo y bueno, pues me gusta todo el tema de la comunicación, entonces bueno llevaba cosas de comunicación y algunas cosas las tenía que subir aquí a YouTube como videos, audios spots que tenías que crear dentro de tu preparación en la facultad entonces bueno, yo aquí lo subía de repente dije, oye empecé a conocer ya en los semestres pues las diferentes tomas las diferentes ángulos para la televisión entonces empezaba a pues sí, a conocer un poco sobre el tema de la televisión de la producción de radio y dije, oye, ¿por qué no? ¿por qué no ir a YouTube? ¿por qué no hacer un video? y mi primer video que yo le llamo oficial ustedes lo pueden encontrar aquí en el canal todavía está que tiene creo que 40 mil reproducciones es el tema de el estadio de Tigres yo encontraba y buscaba videos donde hablaran un poquito sobre el tema de mi equipo bueno, al ser de Monterrey saben que es una ciudad muy futbolera yo le voy al equipo de Tigres pero aquí todos en este canal de YouTube todos van a ser bienvenidos Javi sin cortes ya lo saben dale like compartir si te gusta alguno del contenido que vas a estar haciendo y si no sígueme en TikTok como Javi Scamp sígueme en TikTok en TikTok ya somos 30 mil personitas entonces sígueme también por allá pero les digo entonces yo lo hice principalmente por por este practicar un poco y porque sí me gusta mucho el tema de la comunicación la radio la televisión y bueno total subo ese video el del estadio y yo le había puesto una canción muy padre que se identifica mucha gente aquí en Monterrey que se llama Odale Tigres esa canción es una colaboración que hicieron la Porra Libres y Locos con el grupo El Plan que en este caso es la disquera Indep Music aquí en Monterrey Nuevo León pues no creen que derechos de autor ya saben y le iba muy bien al video le llevaba 30 mil vistas en muy poco tiempo entonces yo como no sabía de ese tema aún que pues los dos podíamos ganar yo dije oye pues yo respeto mejor quito la música o quito la música y pongo otro tipo de música que la verdad fue muy complicado porque no quería perder las vistas puse una música así como que pues que ni iba con el tema y bueno quedó en 40 mil vistas que la verdad son muy buenas aún así son muchísimo muy buenas y pues ahí quedó total ahí quedó ese tema de ese video después hice un video donde yo les decía a todos cómo hace radio por internet yo estuve haciendo radio por internet mucho tiempo y pues la verdad es que a mí me encantaba cuando entré al mundo de la radio también en la facultad a mí me encantaba demasiado cuando entré al tema de la radio en la facu fue otro business me dediqué la radio bueno como prácticas prácticas profesionales y la verdad aprendí mucho sobre la producción de radio a operar la radio a operar la consola de radio y la verdad es que estuvo súper padre que ese va a ser otro de los temas que vamos a estar tocando aquí si te gusta la radio si te gusta la televisión si te gusta cuestiones de tiktok si te gustan los tenis que ya tengo varios videos de tenis si te gustan los perfumes no es que sea profesional de los perfumes pero sin embargo sé que te puedo dar a ti pues una una guía así como yo lo tuve pues una guía para elegir tu perfume para tu trabajo para tu escuela si quieres este por ahí conquistar a la morrita pues también porque no a la morrita y ya se viene para esta fecha que estoy grabando el video pues ya casi llega el 14 de febrero entonces este pues bueno también por ahí pueden pueden este estar viendo esos videos de cómo conquistar a la morrita por un buen un buen perfume claro les digo no soy experto en perfumes no soy experto de tenis sin embargo pues yo les puedo guiar en cómo encontrarlos o en dónde encontrarlos y más baratos también los perfumes que sean buenos que vayas con la idea de qué vas a comprar pero eso será más adelante vamos paso a paso yo sé que aquí me estoy cortando muchísimo pero la verdad es que este este formato es el que más me gusta para estar hablando con todos ustedes y nada si llegas hasta este punto del video muchísimas gracias por estar por acá regresando al tema de cómo estoy pues siguiendo este tema de youtube que me gusta y me encanta demasiado pues hagan de cuenta que yo les decía del primer video del estadio tigres después hice otro video que era de cómo hacer radio por internet pero que creen al poco tiempo que yo hice ese video todas las plataformas para hacer radio empezaron a cobrar todas empezaron a cobrar y si no si era gratis eran 15 minutos o sea cuestiones o cosa de nada total pues bueno hice ese video mucha gente le gustó mucha gente le ayudó en que puedes utilizar para grabar radio y creo que llegamos no sé si a los 60 mil vistas la verdad es que ahorita ya no me acuerdo tal vez 50 60 mil vistas y le fue muy bien a ese video que la verdad lo hice con toda esa intención sin embargo pues bueno fue algo muy sencillo después hice una producción en mi facultad que les digo que desde ahí viene cómo estoy alimentando mi canal de youtube de una producción de un noticiero de un noticiero yo no sabía editar pero me tenía las ganas tenía que hacerlo porque si no si reprobamos pues no no ayudaba nada entonces pues teníamos que hacerlo tenía un buen amigo al cual le mando un fuerte abrazo a mi amigo Carlos Roberto Carlos de hecho se llama Roberto Carlos este si no me equivoco este y pues a Carlitos él me ayudó con todo el guión la neta se la rifó es un excelente guionista no sé ahorita a qué se dedique pero hizo todo el guión del noticiero ahí discúlpenme se puede estar escuchando ruido de una licuadora lo siento es algo que ya no puedo controlar dije ya no me voy a detener por hacer youtube por eso y bueno él me ayudó con todo Carlitos y todas las demás personas estuvieron sumamente dispuestas a grabar en el tiempo y forma que se nos indicó su servidor también sale en ese video lo pueden encontrar todavía está es cómo hacer un cómo hacer un noticiero digital creo que algo así se está por acá lo puedes buscar en el canal sin ningún problema si tú también tienes que hacer algo de eso de televisión pues adelante todo salió bien yo creo que fuimos el único equipo que sacó la mayor puntuación que eran 30 puntos y sacamos 30 puntos entonces eso fue muy bueno me puse a editar lo hice lo realicé y pues bueno total estuvo súper chido ese video que ya después ustedes lo podrán estar viendo por ahí si quieren pasar y si son nuevos pues muchísimas gracias por haberse por aquí dado suscribirse también y pues bueno para no hacer este video tan largo después de ahí ese video al día de hoy al día al 2023 ese video de noticiero digital tiene 100 mil reproducciones así que muchísimas gracias un aplauso para todos los que lo estuvieron para todos los que lo estuvieron viendo muchísimas gracias la verdad se agradece un chorro y la neta espero que me estén escuchando porque todavía se escucha la mendiga la licuadora no le paran pero bueno les digo que tengo que seguir porque si me espero hasta que si no salió bien el video por eso este canal se llama Javi sin cortes porque este video es así directo todo lo que me van a estar escuchando y obviamente quiero yo leerlos hasta este punto quiero leerlos aquí abajo si ustedes también tienen un proyecto de YouTube que no saben cómo empezar que no saben cómo o qué pueden utilizar para empezar pues déjenmelo saber y les diré los estaré leyendo para darles consejos de qué cosas puedes utilizar qué cosas no sirven o qué cosas si te funcionan por ejemplo yo compré este microfonito que está aquí abajo ahí lo pueden ver traigo estos audífonos pero estos audífonos me ayudan más cuando estoy en TikTok porque en TikTok te da retroalimentación hago en vivos en TikTok para quienes quieran de preferencia a las nueve de la noche todos los días o la mayoría de los días entonces les decía que este pues bueno cualquier cosa los estaré leyendo no quiero hacer este video más largo solamente que después de ese video yo dije ¿saben qué? quiero saludar a mi gente de YouTube también quiero traerme a toda la gente que me sigue en TikTok y aparte también quiero que los que me vayan conociendo aquí en YouTube también pasen a TikTok así que hacer una comunidad super padre ya somos 30 mil seguidores y somos muy buena onda todos por cierto quiero mandarles saludos al compadú quiero mandarles saludos a la madrina a Luis Chepita y quiero mandarle pues saludos a todos los que me han estado apoyando por allá por ese canal la verdad muchísimas gracias al compadú también que me ha apoyado muchísimo somos una comunidad super grande entonces espero que de YouTube se vengan para acá y de aquí los de YouTube hasta este momento si me estás viendo dale follow dale me gusta dale suscribirse y bueno nos estaremos yendo con más más videos entonces hasta aquí mi gente pues yo me metí por subir cosas de la facultad hace nueve años o yo creo después estuve por acá este pues probando con videitos y ahorita ahora sí ya le quiero dedicar ciertos o varios videos aquí yo les hablo les voy a estar hablando de tecnología de qué les conviene en cuestión de tecnología tenis perfume lo que yo sepa lo que les pueda recomendar cuestiones de brackets creo que les puedo decir mi experiencia de cómo me fue con los brackets que la verdad ha sido súper fregona y yo también la verdad me informé a través de YouTube y cómo hacerle y todo entonces también si tienen todo eso escríbanmelo en la caja de los comentarios yo los voy a estar leyendo y bueno váyanme a seguir a Tik Tok me pueden encontrar como Javier Scam así Javier Scam y se los voy a dejar aquí en la caja de comentarios pues yo creo que con esto terminamos el primer videito muchísimas gracias mi nombre es Javi saludos desde la ciudad de las montañas o sea que es Monterrey Nuevo León quien le quien le atinó mejor dicho va a ser mi canal Javi sin cortes porque no cortamos así como salga así nos la aventamos y siempre iremos buscando mejorar para todos ustedes les mando un fuerte abrazo y como digo en Tik Tok sonrían porque sonreír no cuesta chao nos vemos te veo pronto